Mis perros, bienvenidos a Nueva York, parceros. Tuve una escala de casi 20 horas en el aeropuerto Newark de Nueva York y decidí salir a conocer Manhattan. Para llegar a Manhattan desde Newark hay que tomar el Airtrain desde cualquiera de las terminales. Este nos llevará hasta el Airport Train Station, donde se toma un tren hasta la estación Pensilvania y allí llegas al centro de Manhattan. Ya estamos en la estación del Airtrain y siendo las 5 y 30 de la tarde en Colombia ya vamos a jugar los viajes, ya compramos el ticket para el metro y del aire se dicen que es un memorial vamos para el metro de Nueva York a ver cómo nos va y nos vamos a ver acá y por ahí nos va a matar. pues nos sacaban de evacuar de donde estábamos y nos están sacando para otro lado no me entendió ni ¿quién dijo? bomba que amenaza de bomba y nos toca como Vicente para donde va la gente la rueda ya estaba una odisea coger el tren el metro porque primero nos estábamos en la estación y ya estábamos claros y después nos dicen que nos fue una amenaza de bomba y nos sacan después entonces decimos no ehhh que no, que ya pasó la amenaza de bomba listo entonces para acá acá que acabamos y más huevones que nos tomamos una foto al mapa y ahora nos vamos a poner coger jajaja pero no, eso van todos para Nueva York ahí dicen a Nueva York vamos para Nueva York entonces nos pasa mi pobre angelito mis perros y la verdad que eso la llegamos la vamos a coronar enredado pero la coronamos ahí va ese es el que nos lleva ese es el que nos lleva después de sentirlos perdidos dando muchas vueltas pues hemos llegado ehhh por favor esa es la estación Pensilvania no se dejen creer que es que es la Madison porque Madison es otra vaina Madison es otra estación de metro en otro lado lo que pasa es que acá en la estación Pensilvania llegan Madison Square Garden y hay imbéciles que las creen si o que? si donde le empague estáis donde subí el King Kong se va a subir hoy allá está abierto hasta la 1 de la mañana estamos en búsqueda de la 36 vamos a llegar hay unas hamburguesas leído con varios blogs de viajes son unas chak y chak precisamente son las mejores hamburguesas de Nueva York el hambre que tengo a comer rotosos mi perros mis perros mis perros y y llegamos a chak y chak que me han dicho que son las mejores hamburguesas de eh de Nueva York vamos a ver si es verdad y que caminata tan importante chame pero acá vamos acá vamos como antes vamos vamos a probar la chak y chak una hamburguesa pequeña le hicimos unas huevas le hicimos unas huevas pero vamos a probarla y así podemos salir a comer más cosas muy recomendadas una pura pura carne vamos a probar la chak y 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 ch No, 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 no ¿Listo? Bueno, nos vamos a despedir de Time Square Nos vamos a caminar Hasta Empire State Está abierta hasta la una de la mañana Y vamos a subir A ver cómo se ve Estamos atbernados El belterro muy bonito Le dentamos los belterros Uy, mis perros, estos manos de luces tan chismadidos, que chismadidos, que chismadidos, mira, 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 mi guarapicha, tantas luces son, son muy bonitos por acá, y eso las recibo, no voy a salir caro por acá. Comerme un hot dog en la ciudad de Nueva York, en la calle, lo más, eso sí es de lo más, vamos a probar puerto. Mis perros, el Empire State, ahí donde se subió el King Kong, a chismadidos, mi gran música de p***, No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Oh, hey, watch it! ¡We're coming up here! Hey, I'll speak to you. Hey, Bucky, you gonna ride that thing all day? Do something useful, will ya? Got it, boss. Alright, we're coming up to the 80th floor, we're headed to the top of the Empire State Building, right here in the heart of New York City. ¡Gracias! 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 Las atracciones gringas todo finaliza en una sola parte y es... la tienda de recuerdos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!